Amor que das así como me das Amor que dejas todo lo demás Amor que ha sido tanto para mí Amor que me enseñaste a sonreír No puedo seguir Calor que quemas toda la maldad Valor que vence al mundo sin dudar Dolor que dueles cada día más Amor que nunca me dejó de amar No puedo seguir No puedo seguir Mintiendo No puedo seguir Fingiendo Tú no te mereces más que toda la verdad Tú no te mereces una vida a la mitad No puedo seguir Amor no me preguntes qué pasó En esto no hay justicia ni razón Me diste de la vida lo mejor Supongo que algo dentro se rompió No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir Mintiendo No puedo seguir No puedo seguir Fingiendo Tú no te mereces más que toda la verdad Tú no te mereces una vida a la mitad Tú no te mereces un reemplazo del amor No puedo seguir 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 Mintiendo No puedo seguir Fingiendo Fingiendo Tú no te mereces más que toda la verdad Toda la verdad Tú no te mereces una vida a la mitad No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir Gracias.